Docentes, no docentes, alumnos y padres de Cielo, es para mí un honor y un enorme placer dirigirme a todos ustedes como director del establecimiento en este acto de inauguración de la Escotexto 2012 y darles la bienvenida a esta muestra del saber y de hacer. Las necesidades del hombre fueron cubriendo todos los aspectos de la vida mediante técnicas, movilizando saberes que ya existen y creando nuevos procesos para el desarrollo de los pueblos. Para nuestra escuela es un día muy importante porque en la misma nuestros alumnos muestran sus competencias y una formación técnica desde el primero a sexto año y quienes asistan podrán observar la creatividad, innovación y calidad de gran variedad de proyectos en las ramas técnicas como por ejemplo electromecánica, mecánica de precisión, electrónica, informática, diseño gráfico, etc. La excelente calidad educativa se logra a partir del esfuerzo y trabajo de todos los que componen esta institución. Por tal motivo, para conseguir incorporarse al mundo del trabajo, es de suma importancia un buen nivel de estudio, responsabilidad, respeto, valores éticos que hacen a la construcción de una sociedad más equitativa. La gran demanda de alumnos por parte de empresas locales nos permite estar creciendo permanentemente en los talleres y aulas que se convierten en un ámbito de aprendizaje específico donde cada alumno diseña, planifica, ejecuta y concluye proyectos. Este aspecto podemos notarlo con la ayuda de las máquinas y herramientas obtenidas con planes de mejoras institucionales. Para seguir adecuándonos a tiempos actuales, trabajando en forma conjunta, alumnos, docentes, empresas y pueblos de San Gabriel, pondremos en práctica proyectos con nuevas tecnologías que fueron incorporándose en estos últimos años. Decía Confucio lo siguiente, Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que hambre. Nosotros sí sabemos lo que hay que hacer y lo vamos a hacer, dar respuesta a las tareas que el futuro nos depara. Quiero decir con estas palabras que no debemos agobiar, que debemos estudiar minuciosamente las tareas encomendadas. No quiero terminar sin mencionar el compromiso por la labor desarrollada, por los diferentes cursos de los alumnos de establecimiento y de sus docentes, que dan el valor que corresponde a esta exposición de trabajo. Agradecemos a todos ustedes su presencia e invitamos a recorrerla detenidamente. Muchas gracias.